hola chicos cómo están en este vídeo vengo a hablarte de mi experiencia de uso con esta motherboard para minería tengo un tiempo usando esta placa y decidí hacer esta experiencia de uso porque hay un montón de usuarios que me han estado pidiendo este vídeo que le hable de la experiencia y que le diga si vale la pena y recuerda que puedes montar 12 gpu en esta placa mira voy a adelantarlo este fue el unboxing que yo hice hace un tiempo atrás hice un unboxing allí mostré todas las especificaciones y también ahí muestro que todo el potencial de una placa en base como ésta para minería y una de las cosas que me gustó es esto que tú puedes tú puedes montar 2 power supply aquí tú no tienes necesidad de hacer un puente en caso de que tú quieras montar dos fuentes de energía pues monta uno en el 1 y otro en el 2 y se sincronizan sin ningún problema si quieres montar la tercera pues sabes que con un jumper conectas un cablecito y puedes hacerlo no pasa nada también venden un adaptador en el cuarto puedes instalar una tercera fuente pero qué bueno que en esta placa tenemos esta opción de poder montar varias fuentes experiencia de uso pues mira voy a entrar aquí esta es mi cuenta de high voice yo estoy mirando con esta tarjeta de vídeo a través de high voice fíjate aquí abajo donde está el modelo exacto de la placa madre aquí ve fíjate el modelo de la motherboard también el gpu el cpu que estoy usando que es un intel core i5 modelo 9400 y corre a 2.9 la velocidad de este este procesador que también te lo recomiendo desde que lo monté el estado ha estado trabajando sin ningún problema y fíjate cómo está sincronizado y dato importante fíjate donde yo tengo mi tarjeta donde tengo gpu mezclada mira tengo una dos tres cuatro cinco gpu de amd y tengo tres gpu de nvidia es decir que estoy mezclando con esta motherboard y era algo que a mí cuando la compré me tenía un poquito preocupado porque yo tengo otra motherboard y esa me presentó muchísimos problemas a la hora de yo mezclar tarjetas pero qué pasa con esta model que vino con un problema y esto es parte de la experiencia de uso porque también vi que un usuario me reportó que le pasó lo mismo fíjate esta motherboard viene con entrada para tu montar un disco ssdm.2 fíjate aquí donde está el puerto disponible para tu montar un disco rápido y de hecho yo intenté instalar el windows en este puerto pero lamentablemente falló es decir no hubo forma de que la motherboard reconociera ese disco m.2 y es bueno que tú lo sepas por si decides comprarla porque esta situación no sólo me pasó a mí si tú te vas donde yo hice el unboxing y te vas a la caja de comentarios vas a ver allí un usuario que reporta que le pasó la misma situación que él intentó montar hay voz o montar windows en un disco m.2 y no pudo porque la motherboard no lo reconoció yo actualicé la bios lo actualicé hice todos los procesos que uno hace para que reconozca los componentes y lamentablemente no lo reconoció así que este fue el primer problema que tuve con esta motherboard y si tú me preguntas a mí al después tú lo devolviste por esto pues no lo devolví porque no lo devolví porque yo pienso que tú montar un disco ssdm.2 en una placa como esta para mí eso es un desperdicio que tú estás haciendo un desperdicio de velocidad porque recuerda que esos discos son rápidos y para mí al final decidí montarle un disco sólido otro modelo que no era un m.2 un disco de tamaño de 3.5 2.5 los más pequeños y me ha ido súper bien hasta el día de hoy llevo ya con esta placa varios meses fíjate que yo la compré o yo la monté en abril y ya estamos en julio es decir en abril de este año yo hice el unboxing y al otro día empecé a armar el rig que es este que está acá este rig y hasta la fecha no he tenido mayor problema el único problemilla que tuve fue cuando mezclé gpu cuando hice la mezcla entre gpu amd y nvidia pues ahí tuve una situación porque solamente me estaba reconociendo las tarjetas envidia con la envidia no tuve ningún problema pero cuando hice la mezcla entre gpu amd y nvidia de diferentes modelos y diferentes fabricantes pues esto me daba conflicto y sólo reconocía algunas y la y otras la reconocía pero no minaban no no me presentaba aquí la capacidad en mega hatches sin embargo me di cuenta que el problema no era la motherboard sino el problema era hay voz y hay voz y el minero que yo tenía que usar para que se mezclaran la tarjeta mira si vamos aquí a mi hoja de vuelo en mi hoja de vuelo le damos aquí y vamos a darle aquí a editar y aquí fíjate el minero que yo estoy usando se llama nano mil miner o miner este minero y no me dio problemas fue el único que no me dio problema a la hora de mezclar tarjeta fíjate aquí todas las pruebas que yo hice mira probé con si miner esther miner mira jimmy lo repetí otra vez y fan en miner y todo esto me presentaron problemas a la hora de mezclar gpu entre nvidia y amd si te fijas que esto dicen que son compatibles con ambas con ambas gráficas ya sea de nvidia o de amd sin embargo tuve muchísimos problemas y la única que me funcionó sin problemas a la hora de yo mezclar gpu fue esta nano miner así que es importante que lo sepas por si tú decides comprarte una motherboard como esta y te pasa esta situación que yo tengo de que vamos a decir vas a mezclar gráficas pues te recomiendo que uses ese minero porque a mí me ha ido súper bien fíjate el total de mega h que estoy sacando 365 y las tarjetas yo la tengo de la manera que me dan mejor rendimiento está 6 mil 800 yo lo puedo sacar que se yo 60 y pico y está 30 70 también puedo sacarle 60 y pico pero cuando hago esto empiezan a surgir errores y se reinicia mucho el el rick se me vive reiniciando hybo es lo que hace es que vive reiniciando el minero entonces yo decidí mejor dejarla que se yo con esta capacidad y que tener vamos a decir tener más estabilidad estoy perdiendo unos cuantos megas h pero al menos tengo estabilidad porque llevo ya varias semanas llevo ya un tiempo minando y hasta ahora no he tenido problemas simplemente me preocupo por dar mantenimiento simplemente me preocupo porque las gráficas estén bien refrigerada ahora mismo estamos en verano hace un calor infernal pero aparte de que tengo un aire acondicionado pues yo también le tengo un ventilador fijo tengo un ventilador 24 7 dándole a los rip y esto hace de que yo tenga una temperatura estable si te fijas que todo está positivo todo está trabajando bien si vamos aquí a la parte principal de acá fíjate que no tengo errores esto es porque yo hice un cambio de gpu aquí tengo 9 9 gpu en el primer rip y aquí tengo 8 gpu en total tengo 17 porque esto es otro model board que estoy usando que más adelante también voy a hacer una experiencia de uso mira este es un asus este estoy usando el asus de 250 que es una model board también tremenda en el cual coge un montón de gpu y aquí tengo montada 9 gráficas y en el que estoy haciendo la experiencia de uso tengo montada 8 tarjetas en total fíjate aquí 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y están mezcladas están entre amd y envidia cuál es mi opinión final sobre esta model board si tú decides comprarla pues tienes que tener en cuenta dos situaciones primera situación de que puedes tener algún problema a la hora de tu mezclar entre tarjeta amd y envidia y también puedes tener una situación en cuanto a que si quieres instalar un disco m.2 pues es muy probable que a ti no te funcione pero para mí sería un desperdicio el yo montar un ssd en este puerto porque recuerden que en esto de la minería después que tú monta las gráficas pues ya tú te olvida de eso es decir tú te olvida del rig y eso va a estar trabajando 24 7 y eso solamente tú lo tocas para darle mantenimiento o lo tocas para ver que todo esté funcionando sin problemas así que no inviertas dinero dinero en un m.2 y al final de la jornada tú no vas a estar sacándole el rendimiento a un disco rápido como eso así que recomiendo esta tarjeta base o esta tarjeta madre tomando en cuenta los puntos que acabo de mencionarte si eres nuevo en el canal regálame un like si te gustó el vídeo suscríbete para que no te pierdas más vídeos como éste así que nos vemos en la próxima experiencia de uso bye bye hasta el próximo vídeo